En el corazón del pueblo Los empontados del CUNAS Arquesta Internacional Aguerridos Haces Haces de Chupaca Director Profesor Alfredo de la Cruz Aliaga Buena Patachón Radio Río Río Y para los integrantes El conjunto de chapis Del barrio Finta Alegre Cubaca Que grandes éxitos Con el cariño especial Para nuestra provincia heroica de Chupaca Tierra de los Chapis Brancito Vinches Chupis de la Cruz Ángel Buangueño Los encargados de la percusión Los encargados de la percusión Los encargados de la percusión se convirtió a la caja de la percusión del barrio